Que no quede un solo niño sin su ciclo completo de vacunas. En Barranquilla te la ponemos fácil. Antes del 30 de mayo, lleva a tu hijo a cualquier paso, camino o EPS a la que estés afiliada para que reciba de manera gratuita las vacunas que necesita. Es un derecho de nuestros niños, pero también un deber de los adultos.